Hola que tal amigos bienvenidos a otro nuevo video de este canal bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos pues vamos a comenzar con el video de hoy y bueno vamos a hablar esta vez de algo que no he hablado en mucho tiempo Pero bueno es una tier list o sea una lista de los personajes y de los mechas mas usados en el modo arena Esto saben que no lo hago mucho porque al final pues una vez lo dije a Iron Saga no para mi no es un juego que este enfocado mucho en el PVP o en el player vs player Porque pues normalmente no les hacen pues esto de como se dice balance de mechas y todo eso Solo se de una vez que lo hicieron nada mas después nunca mas lo se hicieron No se porque tal vez la comunidad se quejó de que les quitaran a sus mechas favoritos el ataque que tenían o la vida y todo eso Y pues Iron Saga pues yo creo que después de eso decidió no hacer esto no Pero bueno yo para mi fue una mala decisión porque con este tipo de balances podíamos pues usar todo tipo de mechas y todo eso Pero bueno en otro hablamos de esto mas a detalle y pues vamos a comenzar de una vez Así que pues vamos a comenzar primero con los mechas mas usados en el modo arena Como siempre voy a nombrar los 6 primeros mechas mas usados Luego el resto pues va a variar de acuerdo a nuestro conocimiento de cuales pueden ser los mas poderosos También al final de cada Después de mencionar a todos estos mechas dejaré una pequeña lista de cuales son pues otros mechas que se usan también Así que pues ahí van a poder ver también todo esto Así que comenzamos El primer mecha mas usado de todos pues por los top que están en el modo arena de 4 contra 4 o de 6 contra 6 Es pues el como siempre por eso digo que esto no esta muy balanceado y esas cosas Porque desde hace mucho tiempito ya esta en esta lista el Shin Getter Dragon Ya saben que Shin Getter Dragon Saga es muy poderoso No porque tenga mucho daño cosa que tiene Pero también porque es muy ágil y pues no es tan tanto de armar así con muchas cosas Ya tiene daño de inicio ya tiene mucha vida ya que le puedes poner más vida Incluso con esto de esta Ay no me recuerdo la opción en la que le puedes aumentar vida a los mechas Pues con eso ya tiene mucha vida Y bueno tiene muy buenas habilidades Es por eso que este mecha va a estar un buen tiempo en la tier list En el top Pues porque aún no hay alguien que lo hayas reemplazado Ojo eh que AT estaba antes en esta lista Ahora AT ha sido deselevado de esto Porque hay otros mechas que están ocupando ese lugar Bueno pues así que ya saben Shin Getter Dragon si lo tienen pues sigan aprovechándolo Hasta que por lo menos aparezca alguien mucho mejor Otro mecha mucho mejor O al final pues ya no se Nos quede atrás o le hagan un nerfeo Que cosa que no creo que le llegue Pero bueno puede llegar ¿no? Puede llegar Iron Saga nos sorprende siempre cada vez con cosas nuevas Y cosas diferentes Bueno el siguiente mecha usado en el Por los tops sería pues El Justice Magenta Justice Magenta es un mecha muy muy ágil Ustedes saben que este mecha es como una especie de mecha de colaboración Y no colaboración ¿por qué? Porque el personaje que lo maneja es un personaje Una persona en la vida real Uno de los ¿Cómo se llaman estos? De los Kamen Rider Pues uno de estos actores Que hizo del Kamen Rider Rosa Pues es el conductor de Justice Magenta Así que el personaje si es de colaboración Si quieren conseguir al personaje Está en la tienda Pero Justice Magenta pues es un mecha creado por el juego Así que va a volver en cualquier momento Y si quieres conseguirlo lo puedes hacer Pero bueno Yo supongo que aquí a un tiempo va a estar igualmente elevado Y bueno por el momento Pero está entre los top más usados ¿Por qué? Porque es un mecha con mucha agilidad Tiene daño a distancia Bueno no tanto Pero si se acerca muy rápido al enemigo O sea ni siquiera empieza la batalla Y ya va a estar a tu lado atacándote Y pues tiene mucha velocidad de ataque Habilidades súper súper rápidas Que lo hacen mucho más mortal Y bueno Tiene una vida decente Incluso le podemos aumentar más vida si queremos Y con un buen piloto pues Justice Magenta Puede destrocer solito A dos o tres mechas Que vayan pues solo contra unos Contra él ¿No? Que conste solito Entonces pues ya saben Justice Magenta El mecha rosa Está destructivo Por el momento Y vamos a ver ¿No? Cuánto va a durar esto Y hasta cuándo Y todo eso Bueno pues El siguiente mecha Que está entre los top Es el El Shonwu Shonwu Creo que es Shonwu Pues este mecha Es un mecha a distancia Ustedes saben que es de color azul Y pues que cuando salió Yo lo dije ¿No? Este mecha va a estar poderoso Y pues usenlo O consiganlo Eso creo que dije No me recuerdo bien Y pues bueno Sigue siendo usado ¿Por qué? Porque tiene mucho daño en área Es un mecha que tiene muchos rangos Tiene drones Tiene armamento principal Tiene pues Como dije Daño en área Habilidades que pues Hacen daño todo el mapa Y aunque no se note Porque es color azul Y si no se nota a veces Qué tipo de daño está haciendo Además aturde O deja tontos Por un momento A algunos enemigos Este mecha también Está muy poderoso Pero a ver Vamos a ver cuánto tiempo más Porque van a salir Muy buenos mechas Ustedes saben que tienen que salir Algunos mechas a distancia Mucho más poderosos Y vamos a ver Si alguno de esos Los eleva Y pues Este mecha queda ya Poco a poco atrás No a menos que le llegue Un retrofit Y todo eso Pero Bueno de momento Shonwu Está muy poderoso Tiene mucho rango Este mecha Está en la otra esquina Y sigue atacando Hombre Porque sus habilidades Lo permiten Y bueno Con un buen piloto Ustedes saben que Este mecha va a hacer Muchos estragos Y destrozos Así que pues Super recomendado Bueno El siguiente mecha Más más usado Por el stop También sería El Wu Shen Wu Shen Es un mecha Que acaba de salir Y ya está asando Porque bueno Tiene habilidades Que le van a permitir Estar por un tiempito En la tier list Yo creo que por un tiempo Porque después Van a venir Otros mechas Más poderosos Y ustedes saben Que estos otros mechas Ya cuáles son Ya hice video Sobre estos mechas Y bueno Ya sabemos Que mechas Lo van a poder Desemplazar Y todo eso Por el momento Wu Shen Está bien Porque tiene Mucha agilidad Además pues Como es un mecha Que acaba de salir Pues también Podría decir Que lo están usando Más por el Hive Por la Por el Ay por la alegría De tenerlo Y lo quieren probar Yo creo que Debe ser por eso Porque tranquilamente Puedes reemplazar Con este mecha Por cualquier otro Y pues Ya veremos Que otro mecha Pues podemos poner En vez de este Pero bueno Por el momento Sigue siendo poderoso Y bueno Está poderoso Tiene mucha vida Y además Pues ataca Muy rápido Y con sus Audades del Chasis Que saben que son Muy interesantes Pues va a seguir Haciendo destrozos Por un buen tiempo Pero yo creo Que va a ser Desemplazado Ya en cualquier momento Así que pues Si tienes este mecha Puedes aprovechar Y usarlo Hasta que pues No sé Hasta que te abusas O cambie O aparezca un mecha De los que estás esperando Sí Ahora El siguiente mecha Que está poderoso No sé si es el último ¿Cuántos ya mencioné? A ver Enseguida los contamos El siguiente mecha Mucho más poderoso Bueno Que está entre los Más poderosos En el top Está pues El gran Seorimer Del cielo Ok El gran Seorimer Saga Que pues Con su nuevo Retrofit Hace muchos destrozos Este mecha Y era poderoso Porque con su Meion Attack Hace mucho daño Y con los nuevos Retrofit Ha ganado Una habilidad En el que pues Hace la combinación De todas sus habilidades Y al final Te hace el Meion Attack Que cubre casi Todo el mapa Entonces este mecha Con la agilidad Que tiene Y todo eso Es también Uno de los más poderosos Porque tiene Un armamento Muy variado O sea de todo un poco Y además de todo tipo De elementos Y además pues también Con un buen piloto Está haciendo Muchos destrozos Y bueno Lo vamos a seguir viendo Un buen tiempo Porque además de ser Un meca distancia También tiene Mucha vida La verdad Mucha vida Para un meca distancia Si Y la verdad que si Me gusta el Seorimer del cielo Pero Pero bueno Hace mucho daño Es Incalculable el daño Que hace más que todo Con el Meion Attack Así que cuando eso Lo lance Pues demos por hecho Que le va a quitar Mucha vida A nuestros mecas Y es por eso Que este Seorimer Pues con la mucha vida Que tiene Y todo el tipo De armamento Que tiene Pues hace mucho daño Y es por eso Que está siendo Muy usado En el top De los mejores jugadores Pues del Modo arena Así que Pues si lo tienen Aprovechenlo Y usenlo Porque No sabemos Hasta cuando va a durar Esto Ya saben Que van a venirse Otros mecas Y tal vez Uno de esos Los emplacen Y todo eso Y por último Ahora si El sexto Y último meca Más usado Por todos En el modo arena Sería pues El meca Que salió Ya hace un mes Atrás Que sería Ishrafel Ishrafel Pues es un meca Disque a distancia Pero si lo vemos bien Ataca mucho Cuerpo a cuerpo Y este meca Pues realmente Es muy ágil Con esas alas Que tiene Pues parece que se mueve Como si fuese Pues flash Va Se acerca el enemigo Se aleja Se acerca Y además Tiene una habilidad No me acuerdo Una habilidad única Que pues cura A los aliados Cuando se acerca Claramente Botó un aura verde Y con estas Pues nos cura Y bueno Y luego se vuelve a alejar Y además Con su habilidad Del chasis Que se llama El cuerno de la sentencia O algo así Pues cada vez Que muera un aliado Esta habilidad Va a ir cargando O se va a poder usar Mucho más antes Que en el cual Pues cuando use esto Va a hacer daño A todos los enemigos Yo creo que con eso Ya hace muchos destrozos Con la agildad Que tiene Y todo eso Pues está Muy oscuro Este mecha No sé Hasta cuándo Va a durar esto Pero Ixerafel Yo creo que va a ser Un mecha Que va a seguir En Entre los más usados Porque como dije Tiene un armamento Interesante Y además Se mueve Como si fuese Pues flash Así que cuidado Con Ixerafel Y si lo tienen Pues úsenlo Y bueno Aunque les falte Una copia Y todo eso Pueden seguir usándolo Y si sale Pues aprovechen En completar Ixerafel Que quizás Este incompleto Y todo eso Así que Ya saben Pero bueno chicos Este ha sido Los 6 mechas Más usados En el modo arena Ahora Voy a poner aquí Una lista A ver Ahora si Aquí está la lista De los otros mechas Que pues pueden usar Si no tienen Estos otros mechas Ojo Que esto no quiere decir Que estos mechas Que se ven Aparte de los 6 Sean malos El problema es que Si un mecha De estos Que estás usando Aquí No está bien armado O no está bien Equipado Con partes Exactas Pues puede ser Más bueno O puede ser Más malo Depende como lo equipes Y que tan mejorados Estén las partes Que le pongas Porque de nada Sirve que enfrentes A un Shingeter Dragon Que tenga las partes A nivel 50 Contra pues Otro mecha No sé Sobre un Shingeter Robo O contra cualquier Otro mecha Que tengas Que pues tenga Las partes Mejoradas A nivel 90 Esa si es mucha diferencia Y obvio que El Shingeter Dragon Va a morir Y también en esto Influye mucho El piloto Que le vas a poner Porque hay pilotos Que sirven más Con ciertos mechas Y hay otros Que pues sirven Menos con ciertos mechas Así que pues Con esto Hay que tener cuidado Ahora pues Quitamos la lista Y vamos a comenzar Con los 6 pilotos Más usados También en este Modo arena Así que Vamos a comenzar Con esto Y antes de todo esto Quiero decirles que Muchos de estos pilotos Son pilotos Que tienen ya El modo Hawa King Porque el modo Hawa King Pues les da nuevas habilidades Mejora sus habilidades Antiguas Y es por eso que Muchos de estos Están ya en esta lista Son pilotos Que no se usaban mucho Pero ahora Se están usando mucho más Así que pues Comenzamos con el primer piloto Y la primera piloto Más usada de todos Ahora que está siendo Más usada por el top Entre el modo arena Pues es Edith Edith Esta waifu Que estaba olvidada Porque si hay que ser sinceros Estaba olvidada La teníamos Bueno más que todo De adorno A mi me caía bien Pero la estaba mejorando Y todo eso Pero nunca pensé Que con su Modo Hawa King Ya sería mucho más usada Hasta yo me impresionó Yo me impresionó Y eso que la tengo mejorada Full Solo me faltaría Hacerle el modo Hawa King Y todo eso Voy a ser sincero Con ustedes No he leído bien Que es lo que hace Su modo Hawa King Pero si sé Que le aumentan Mucha defensa Así que hay que tener cuidado Y es por eso que creo Que eso Es lo que está haciendo Que sea mucho más usada En este modo Pues El modo arena Porque a ver Imagínate un Shin Getter Dragon Con Edith Que aumenta defensa Pues va a ser una bestialdad Una monstruosidad Porque Aparte de no morir El Shin Getter Dragon Nos va a hacer mucho daño Así que pues Hay que tener cuidado Con Edith Y sus habilidades nuevas Del modo Hawa King Ya le haré un video a Edith Sobre el modo Hawa King Tengo un problema Con la lista Con la lista De personajes que tengo Así que En seguida les digo Cuál es ese problema Y bueno Ya hablaré de esto Y todo eso Así que pues Ya saben Edith Una waifu Que está ya Siendo usada Gracias a sus nuevas habilidades La siguiente waifu En ser más usada En el modo arena Sería El lane El lane siempre ha sido Una waifu muy usada Por muchos Ya que sus habilidades Eran geniales Se parecieron a las de Becas Ahora con su modo Hawa King Este waifu aguanta más En modo melee Ya que con sus habilidades Ya se pone más dura Y además con su habilidad Activa Del modo Hawa King Pues se cura Incluso La vida que le falta Así que este waifu Es más tanqueadora Y además con un buen Mecha a melee Vas a poder usarla Mucho más Porque le va a dar Mucha ventaja Con esto Ahora Tampoco quiero decir Que eso que no puedas Usarla con un mecha A distancia Claro que puedes Pero yo creo que Sus habilidades Se usan Se pueden usar Mucho más ahora Con un mecha Que sea a melee Así que tengan cuidado Con el lane Que está mucho más fuerte Que antes Con su modo Hawa King Y hay que tener Cuidado con esta waifu Así que si la tienen Y no la están usando O si la tenían guardada Pues háganle el modo Hawa King Y van a poder usar Una piloto Con mucho potencial Así que Cuidado Ahora cambiamos de imagen Y la siguiente Waifu En ser muy usada En este modo arena Sería Winona Winona También otra waifu Que estaba siendo olvidada Pero bueno Es que no sabíamos Con qué mecha llevarla Sí Winona pues Tiene pues Habilidades Que hacen Que se vuelva Inmune A los ataques A distancia Y yo creo que Es por eso Que está siendo Mucho mucho Más usada Y pues Están sacándole Mucho jugo A sus nuevas habilidades Del modo Hawa King Ya que con el modo Hawa King Estas habilidades Que hacían Que ella sea inmune A las balas Pues se han mejorado Mucho más Y con esto pues Créanme que con las balas Ella no va a sentir Mucho daño Porque las va a ir absorbiendo Con ese vórtice oscuro Que saca cada momento Así que Hay que cuidarnos De Winona Que es una piloto Que pasó Desde estar en el olvido A estar siendo Muy usada Y pues Ya sabemos el motivo Con mucha razón Bueno La siguiente piloto Sería pues Snow Snow La verdad Yo no la tengo tan mejorada Es que no me salen mucho Los regalos de afección De esta waifu Pero bueno Es una waifu Muy muy usada Por todos Y bueno Sus habilidades Son muy interesantes Ya que ahora Con el modo Hawa King Con su definitiva Se cura Se congela Y se cura ahí Así que hace que Esta waifu Dure más en el combate Y además La definitiva La carga muy rápido Y sus otras habilidades También ayudan A complementar esto Snow Tiene mucha velocidad Así que puede manejar Un mecha mucho más rápido Puede hacer que carguen Sus habilidades Y más Así que Snow es una waifu De temer Como dije Yo no la tengo mejorada Porque al final No puedo O sea Tengo otros pilotos Que me están esperando Y yo trato de ir en fila Los pilotos Que ya están pues No sé Mejorados Trato de mejorarlos a full Y luego voy con los que siguen Y los que siguen Así que Yo creo que muy pronto Voy a ir mejorando Snow Es una buena piloto Pero bueno Hay que ver Sus habilidades Del modo Hawking Que esas son Las que están haciendo Que esta señorita Sea muy usada Por último Bueno Por los dos últimos El siguiente piloto Que está haciéndose Elevado poco a poco Sería Shinobu Shinobu Misuhara Shinobu Algo por ahí No El piloto Este piloto Que viene de la coloración De Path Labor Que siempre ha sido usado ¿Por qué? Porque sus habilidades De piloto De soporte Le hacen Pues un piloto Muy útil Ya que con su definitiva Pues nos reduce El cooldown De las habilidades O sea que las habilidades Las vamos a usar Mucho más rápido Y además Pues Nos cura Mucho más Y sus otras habilidades Pues le implementan Algo más De todo eso Así que hay que cuidarnos De Shinobu Porque sigue siendo útil No sé hasta cuándo Quizás aparezca Otro piloto O otro piloto O de colaboración O del juego Que pues ya vaya Poco a poco Reemplazándolo Si no tienen A Shinobu A Shinohara Pues lo pueden Reemplazar Por voz Que tiene el voz De Massinger Z Porque al final Él también Es algo similar En sus habilidades Pero bueno Shinohara Está mucho más usado En esto aún Así que cuidado Y por último Lo último piloto Que pues está siendo Delevante También es Ginevere Ginevere pues era Una piloto Que se usaba Mucho al inicio Yo me encariñé Con ella Porque como ella Curaba Pues al final Salía siendo ella La que sobrevivía Al final Porque tenía una habilidad Que hacía que bloqueara Pues ataques Y con eso Pues era la última En morir Pero bueno Ahora con su modo Agua King Con sus habilidades Va a ir curando Mucho más Así que hay que tener Cuidado con Ginevere Que está siendo Entre los seis pilotos Más usados Acaba de entrar En esa lista Está al final Pero bueno Está entre esa lista Así que cuidado Con Ginevere Que está haciendo Estragos Y quizás Pues dure mucho tiempo Porque hasta donde Se retrofit A pilotos De modo En modo soporte No están Siendo muy Lanzados Tenemos ya De ataque Y todo eso Pero O de defensa Pero De soporte A ver Ahora que recuerdo Ahora que lo pienso No he visto Tanto Y bueno Pues eso sería Con Ginevere Así que cuidado Con este waifu Que sigue curando Mucho más Que antes Y bueno chicos Pues ahora si Al final La lista De los otros pilotos Más usados Entre estos Están estos seis Primeros que mencioné Y los de estos Están pues Ahí abajo Como siempre digo Si este piloto Si estos pilotos No están mejorados En estrellas Y tampoco tienen Un buen nivel Pues de nada Van a servir Que sean los mejores De la lista Porque al final Como tienen un nivel Bajo No van a contribuir Mucho Así que Cuidado con eso Que no se confíen Que ah no Es el piloto De la lista Y bueno Lo voy a poner Y que no esté bien Mejorado Pues igualmente Vas a perder Si mejor Súmenlos En estrellas Súmenlos En nivel Y mejoren Sus habilidades Y así Van a poder Hacer estragos Con estos pilotos Y bueno Pues chicos Ahora ya Puesta la lista La quito Y como siempre digo Espero que les haya gustado El video Y que les haya servido Pues para conocer A los pilotos De esta tier list De los pilotos Y mecas Más usados En el modo arena Para que ustedes Pues vayan armando A los suyos Y se den una idea De que pueden llevar O de que más o menos Pueden pues Mejorar O que más Pueden tratar De usar Y espero que Pues como siempre digo Tengan estos mecas A estos pilotos O si no Traten de buscar Remplazos Que parezca Que tengan Estas habilidades Incluso pues Pueden tratar De no sé Innovar en algo Y quizás Les salga mucho mejor Bueno chicos Pues como siempre digo Espero que le den un buen like Compártanlo con sus amigos Y si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre Ayuda al canal No se olviden Dejar ahí abajo Su comentario Díganme Que opinan de estos pilotos Si ya los tienen No los tienen Los están usando O no los están usando Y pues bueno O que meca están usando En vez de estos Que esté muy poderoso Para ustedes Y que no esté en esta lista Y todo eso O que meca creen Que debería ir arriba O cuáles creen Que deberían bajar Porque no son algunos Pues no los usamos mucho Y otros los usamos mucho más Y estamos haciendo Estos con ellos Todo eso en los comentarios Ya saben Cualquier pregunta Cualquier duda Lo dejan ahí Que también yo Los respondo Tardo o temprano Los respondo Porque a veces No me llegan las notificaciones De comentarios Y bueno Tengo que revisarlos Manualmente Y a veces Pues tengo como Tres o cuatro comentarios Sin responder Así que No se preocupen de eso Bueno chicos Ahora si conmigo Nos vemos En otro video Chau chau No se preocupen de eso Gracias por ver el video.